Rusia anunció la retirada de sus tropas de Gerson y de la orilla derecha del río Dnieper. Hace tan solo unas semanas en esa región se celebró un referéndum de anexión. Se proclamó que Rusia estaba allí para quedarse, o más bien que aquello también era Rusia. Se cambiaron las banderas, los colores oficiales y los carteles institucionales. Fueron para quedarse hasta que se retiraron. Y no es que fuera precisamente una sorpresa para los que seguimos el conflicto. Desde hace varias semanas se hizo bastante evidente que Rusia sería incapaz de garantizar el abastecimiento de sus tropas en esa zona y más a las puertas del invierno. Lo que empezó como un rumor se convirtió en una retirada anunciada para medios internacionales y medios ucranianos y en una posibilidad para vocerías y medios oficialistas rusos. Paralelamente y con esa realidad inevitable sobre la mesa, en las últimas semanas han surgido una cantidad sorprendente de filtraciones sobre una remota posibilidad de que Ucrania y Rusia se sienten a la mesa de negociaciones. Y aunque parezcan dos noticias incompatibles, les voy a contar por qué una podría tener que ver con la otra. El que soltó la lebre fue el periódico Washington Post, que publicó hace unos días citando sus fuentes en la Casa Blanca, que Estados Unidos estaría instando al gobierno ucraniano a iniciar unas conversaciones con Moscú, o al menos a no rechazar esa posibilidad públicamente. Le siguió el periódico The Wall Street Journal, que salió con una exclusiva afirmando que, aunque no lo proclamen en público, algunos funcionarios occidentales hablan en privado sobre las posibles condiciones de un armisticio. Es más, el periódico también afirmó que el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, hasta llegó a hablar con su homólogo ruso, Nikolai Patrushev, considerado uno de los principales halcones dentro del Kremlin. Cuando la información sobre esos contactos se hizo pública, los voceros involucrados se negaron a comentarla. Moscú dijo que hay muchos bulos circulando por ahí y la Casa Blanca en un principio directamente guardó silencio. Hasta que horas después, el propio Jake Sullivan reconoció que sí se mantenía un diálogo bilateral, más que nada para prevenir una escalada nuclear. ¿Ya les dije que la cantidad de filtraciones de este tipo era sorprendente? Esperen que hay más. El martes, el periódico italiano La República informó que Washington y Bruselas estarían barajando el inicio de negociaciones de paz, ojo, en caso de que Kiev recupere Gerson. Es decir, la retirada rusa de Gerson para las fuentes del diario era una suerte de llave para posibilitar un eventual armisticio. Al menos esa es la idea que Washington estaría intentando transmitirle a Kiev, siempre según fuentes del medio italiano. ¿Y a nivel oficial qué se dice? Desde la Cancillería rusa dicen que están dispuestos a negociar teniendo en cuenta la realidad actual. No se sabe si lo de tener en cuenta la realidad actual supone arrancar las negociaciones con una hoja en blanco o con una lista de exigencias parecidas a las que Rusia presentaba muy al inicio de la guerra, donde el estatus de Crimea y el del Donbass no eran negociables. En Ucrania, a su vez, los contactos con Putin se prohibieron por decreto presidencial el mes pasado. No obstante, luego de una visita extraoficial de Jake Sullivan a Kiev, el presidente Zelensky salió con una declaración pública en la que fijó sus condiciones para negociar con Moscú. Integridad territorial ucraniana, tal y como se reconoció en 1991, es decir, Crimea incluida, nulidad de todos los referendos celebrados hasta el día de hoy, reparaciones multimillonarias por la destrucción ocasionada, juicio a los criminales de guerra y un compromiso de que algo así nunca vuelva a repetirse. No hay que ser catedrático en ciencias políticas para saber que Moscú nunca va a entregar Crimea pacíficamente. Nos puede gustar más o menos, nos puede parecer más o menos injusto o ilegal, pero para Rusia no parece que Crimea vaya a ser negociable en ningún momento. De hecho, ni los más acérrimos opositores a Putin, como Navalny, contemplaban esa posibilidad en su momento y parece poco probable que ningún posible sucesor la plantee en un futuro próximo. Ucrania, a su vez, una vez recuperados los territorios de Kharkov y de Kherson, tiene la seguridad de que sí es capaz de expulsar a Rusia del resto de los territorios que aún permanecen ocupados. Con toda la ayuda occidental y las armas entregadas, puede resistir e incluso contraatacar. Difícil que se conformen tan solo con una parte de las tierras que han perdido. Pese a que todo esto esté más o menos claro, ya después de la retirada rusa de Kherson, la NBC sacó una nueva filtración que, otra vez, hacía referencia a unas negociaciones de paz. Revelaron que el motivo de la visita de Jake Sullivan a Kiev fue precisamente recabar datos sobre esa posibilidad. Si todas estas especulaciones son ciertas y son las suficientes en muy pocos días como para al menos tenerlas en cuenta, es muy probable que veamos un alto el fuego próximamente. Algo que todos deseamos, o al menos todos los que creemos en la paz. Sin embargo, no parece que se trate de algo más que un alto el fuego o un armisticio. Ucrania seguirá rearmándose y entrenándose porque ha dejado demasiado claro y en demasiadas ocasiones que su objetivo es recuperar las fronteras del año 1991. Rusia, luego de descubrir las debilidades de su ejército, hará lo mismo dentro de las posibilidades que tenga. Y aunque formalmente se siente a conversar con Kiev, está claro que lo que buscará serán negociaciones con la OTAN. Para Moscú no puede haber acuerdo con los primeros sin arreglar sus asuntos con los segundos. Así que, por más que sus retiradas sean interpretadas como estratégicas, por más filtraciones que se publiquen y por muy dispuestos que parezcan a negociar los contendientes, que conociéndolos tampoco esto es una garantía de nada, la luz al final del túnel, si es que se vislumbra un poco, parece estar aún muy, muy lejos. Aunque es verdad que siempre es mejor especular sobre la paz que sobre la guerra. Y en eso yo tengo algo de experiencia, como saben.